El arte que se ha creado en algunos espacios públicos tiene una que otra sorpresa. Al llegar a gente que no esperaba encontrarse algo fuera de lo normal, que en algunos casos llega a producir cierta fascinación, hasta incluso miedo. Algunas estatuas y esculturas pueden ser muy aburridas, pero también hay de aquellas que son extremadamente muy extrañas. Seguro que si visitas algunas de estas no podrás evitar tomar una selfie. Es por eso que en este nuevo video conoceremos 10 estatuas más raras y extrañas del mundo. ¿Alguna vez te imaginaste toparte con un tenedor gigante? Pues este es el tenedor más grande del mundo, que está ubicado en Missouri, Estados Unidos. Este enorme tenedor estaba antes en otro sitio, delante de un restaurante que había fracasado. Ahora lo tiene una agencia de publicidad, a un costado de su jardín. Este tenedor es tan alto como el edificio. Esta agencia tiene como clientes a muchos restaurantes. Ahora entendemos el porqué. Esta agencia decidió traer este curioso tenedor. Un cuerpo gigante en el río. Esta curiosa escultura está ubicada en Estocolmo, Suecia. La artista Lotte Hanners lleva hace algunos años sorprendiéndonos con este tipo de esculturas. Y más aún a los transeúntes de Estocolmo, colocando algunas esculturas de cuerpos que parecen emerger del agua. Una de las más conocidas es este enorme nariz y dedo, que se cuenta que siempre apunta a Júpiter. Una estatua de cabeza. Esta estatua al revés de Charles de la Trove, fue teniente gobernador de la colonia de Victoria, en Australia, a mediados del siglo XVIII. Esta estatua aparentemente clásica fue colocada al revés. El autor de esta curiosa escultura es Charles Ruff, que dijo que la hizo así para que llame en verdad la atención. Los monumentos son para recordar, pero ya nadie sabe nada de aquellas personas que han sido inmortalizadas en estatuas. Por eso la puse así, para que vengan más personas y vean realmente de quién se trata. El curioso tiburón de Heddington fue tallado en un tejado de la calle Heddington en el año 1986. Este curioso tiburón lleva un mensaje pacifista. En el aniversario de la bomba atómica de Nagasaki, apareció el tiburón para representar la impotencia, rabia y desesperación que se siente ante las armas nucleares. Bebés que trepan Estas curiosas esculturas de bebés que van trepando están ubicadas en Praga, República Checa. La Torre de la Televisión de Praga, de 250 metros de altura, no es una torre cualquiera. Desde el año 1999, varios bebés gigantes trepan por ella. Obra del polémico artista checo David Cerny, solamente mira algunas de sus obras. Por eso decimos que es muy polémico. Viajeros gigantes en el viento Alemania Frente de la estación de tren de la isla alemana, The Silt, una serie de viajeros gigantes llaman mucho la atención. Todos azotados por un viento imaginario que reciben a los visitantes de la isla. Estas esculturas son obras de Martin Wolke Una vaca del espacio Esta curiosa vaca está ubicada en Suecia, para ser exactos en Estocolmo. El Cod Paradise Son de aquellas exposiciones públicas de esculturas de vacas decoradas por artistas que recorren las ciudades. Esta curiosa vaca ha dado grandes momentos. Uno de ellos es esta, cuando esta vaca astronauta flota por Estocolmo, preparada para viajar por el espacio. El Grifo Mágico El puerto de Santa María de España no es lo único mágico que veremos en esta parte del mundo. Hablamos de este enorme grifo, obra del escultor francés, Philippe Gabriel Thiel. Este curioso juego visual que nos hace creer que estamos viendo un grifo que vuela en el cielo, del que sale agua que se vierte sobre una fuente. El Ocean Atlas Esta impresionante escultura reposan en las aguas de las Bahamas, que nos muestra a una niña cargando sobre sus hombros el peso de los océanos. En el momento de su colocación se convirtió en la escultura submarina más grande del mundo. Su autor es el auténtico especialista en esta clase de piezas, Jason de Kairis Taylor, como podrás comprobar en su página web si es que lo quieres visitar. La Fuerza de la Naturaleza Esta increíble escultura es del italiano Lorenzo Quinn, llamada La Fuerza de la Naturaleza, que trata de recordarnos que los seres humanos vivimos con una especie de falsa seguridad, sin temer el terrible poder de la naturaleza, que puede desatar su furia en cualquier momento. Existen distintos ejemplares de esta figura de bronce repartidos por varios puntos del planeta, así que si te topas con uno de estos, asegúrate de tomarte una buena foto y compartirla con nosotros en las redes. Y para finalizar, tenemos la obra de Han de Meiling, el mismo artista que diseñó las mascotas de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, que fue el encargado de realizar esta descomunal estatua de Guangyu, el general chino que es considerado un dios de la guerra. Fue inaugurada recientemente, que mide nada más y nada menos que 68 metros de alto, y pesa 1,320 toneladas. En su interior hay un museo de 8,000 metros cuadrados de superficie. Si te gustó este video y quieres ver más así, no olvides de estar suscrito a Entérate, que cada semana hay contenido nuevo en el canal. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!